Bienvenido a tu canal, en el video de hoy veremos la cuarta y última parte de los 151 Pokémon hechos de porcelana fría a escala. Espero te guste, mi nombre es Jorge Ángeles y hasta estar jugando. Por fin ha llegado la parte 4 y final de la Pokédex de la primera generación. Fue todo un reto porque de verdad son muchas figuras que me tomaron más de un año hacerlas todas. Además repetí más de 30 figuras porque al pasar el tiempo me iban quedando mejor y se notaba mucho la diferencia entre las esculturas actuales y las que realicé cuando inicié el canal. Pero todo valió tanto la pena que son mis videos favoritos. Horsea Altura, 40 centímetros Este Pokémon come insectos pequeños y el musgo de las rocas. Si las corrientes del océano cobran fuerza, se aclara con la cola. Sidra Altura, 1 metro 20 centímetros Se echa a dormir tras abrirse un hueco entre las ramas de los corales. Los pescadores de coral suelen pincharse con las púas de este Pokémon. Goldin Altura, 60 centímetros Goldin es un bello Pokémon que mueve con elegancia las aletas en el agua. Con todo, no hay que bajar la guardia. En cualquier momento pueden vestir. Sikin Altura, 1 metro 30 centímetros En otoño, se ven ejemplares de Sikin macho danzando en las riberas de los ríos para cortejar a las hembras. Staryu Altura, 80 centímetros Staryu posee un órgano central conocido como su núcleo, que brilla con una luz roja. A finales de verano, pueden verse en la playa los núcleos de estos Pokémon. Starmie Altura, 1 metro 10 centímetros La parte central de Starmie, el núcleo brillante, resplandece con 7 colores distintos, debido a su naturaleza luminosa. Mr. Mind Altura, 1 metro 30 centímetros Es un experto en pantomima. Con sus gestos y movimientos, es capaz de convencer a sus espectadores de que algo existe. Siker Altura, 1 metro 50 centímetros Es espectacular ver lo rápido que es Siker. Su increíble velocidad refuerza el efecto del par de guadañas que tiene en los brazos. Jeans Altura, 1 metro 40 centímetros Jeans camina con ritmo, balanceándose y moviendo las caderas como si estuviera bailando. Es un Pokémon bastante atractivo. Electrabus Altura, 1 metro 10 centímetros Al desatarse una tormenta, estos Pokémon se enfrentan entre sí para ver quién alcanza los sitios más altos en los que suelen caer rayos. Magmar Altura, 1 metro 30 centímetros Al luchar, Magmar expulsa violentas llamas por todo el cuerpo para intimidar a su rival. Estos estallidos de fuego crean ondas de calor. Pinsir Altura, 1 metro 50 centímetros Es sorprendentemente fuerte. Puede agarrar con los cuernos a un rival que pese el doble que él y levantarlo por los aires. Tauros Altura, 1 metro 40 centímetros Este Pokémon no está contento a menos que esté continuamente de aquí para allá. Si no hay rival que luche contra Tauros, se destampa contra los árboles. Magikarp Altura, 90 centímetros Magikarp es el triste ejemplo de un Pokémon capaz únicamente de saltar y salpicar. Esta conducta llevó a científicos a estudiarlo profundamente. Garados Altura, 6 metros con 50 centímetros Cuando Magikarp evoluciona y se convierte en Garados, sufre un cambio estructural en las células del cerebro. Esta transformación es la causa de la naturaleza violenta y salvaje de este Pokémon. Lapras Altura, 2 metros 50 centímetros Por culpa de la gente, Lapras está casi en la extensión. Al anochecer, se queja mientras busca a los miembros de su especie. Dito Altura, 30 centímetros Dito reorganiza la estructura de sus células para adoptar otras formas. Pero cuando intente transformarse por solo su memoria, puede ocurrir algo mal. Eevee Altura, 30 centímetros La configuración genética de Eevee le permite mutar y adaptarse enseguida a cualquier medio en el que viva, haciéndolo transformarse en diversos Pokémon. Vaporeon Vaporeon Altura, 1 metro Vaporeon sufrió una mutación repentina y desarrolló aletas y branquias que le permiten vivir bajo el agua. Jolkeon Altura, 80 centímetros Las células de Jolkeon generan un nivel bajo de electricidad, cuya intensidad aumenta con la electricidad estática que acumula en su pelaje. Flareon Altura, 90 centímetros La suavidad del pelaje de este Pokémon funciona para que no se asfixie. La temperatura de su cuerpo puede alcanzar los 900 grados. Poreon Poreon Altura, 80 centímetros Poreon es capaz de convertirse otra vez en datos informáticos y de entrar en el ciberespacio. Este Pokémon no se puede duplicar. Omanite Altura, 40 centímetros Este Pokémon es uno de esos Pokémon ancestrales que se extinguieron hace muchísimo tiempo y que la gente ha recuperado a partir de fósiles. Omastar Altura, 1 metro Omastar usa los tentáculos para atrapar a su presa. Se cree que el motivo de su extinción fue el tamaño y el peso que llevó a alcanzar la concha que llevan las puestas. Kabuto Altura, 50 centímetros Es un Pokémon regenerado a partir de un fósil, aunque en raras ocasiones se han encontrado casos de ejemplares vivos en estado salvaje. Kabutops Altura, 1 metro 30 centímetros Hace mucho tiempo, Kabutops buceaba para atrapar a sus presas. Parece ser que en algún momento cambió de hábitat y se adaptó a vivir en la tierra. Aerodactil Altura, 1 metro 80 centímetros Los orígenes de Aerodactil datan de la era de los dinosaurios. Se regeneró a partir de material genético contenido en ámbar. Snorlax Altura, 2 metros 10 centímetros Un ya cualquiera en la vida de Snorlax consiste en comer y dormir. Es un Pokémon tan dócil que es fácil ver niños jugando con él. Articuno Altura, 1 metro 70 centímetros Articuno es un Pokémon pájaro legendario que puede controlar el hielo. El batir de sus alas congela el aire. Zabdos Altura, 1 metro 60 centímetros Zabdos es un Pokémon pájaro legendario que tiene la habilidad de controlar la electricidad. Suele vivir en nubarrones. Moltres Moltres Altura, 2 metros Moltres es un Pokémon pájaro legendario que tiene la habilidad de controlar el fuego. Si resulta herido, se sumerge en el líquido de un volcán para arder y curarse. Dratini Altura, 1 metro 80 centímetros Moody se despoja de la vieja piel continuamente. Es algo que necesita hacer porque la energía que tiene en su interior no para de alcanzar niveles incontrolables. Dragonair Altura, 4 metros Dragonair acumula grandes cantidades de energía dentro de sí. Dicen que altera el clima de la zona en la que está descargando su energía. Dragonair Altura, 2 metros 20 centímetros Dragonair es capaz de dar la vuelta al mundo en solo 16 horas. Es un Pokémon de buen corazón que guía a esta tierra a los barcos que se encuentran perdidos. Mewtwo Altura, 2 metros Mewtwo fue creado por manipulación genética. A pesar de que el hombre creó su cuerpo, tiene gran odio y rencor hacia los humanos y los quiere ver destruidos. Mew Altura, 40 centímetros Dicen que Mew posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible cuando quiere, así que pasa desapercibido cada vez que se le acerca a alguien. Completamos la Pokédex de la primera generación. Fue un camino largo y de esfuerzo, así que gracias por acompañarme en el camino. Pero no significa el fin, todavía hay 7 generaciones más y ya estoy trabajando en la siguiente Pokédex, así que habrá muchos videos por muy largo tiempo. Esta no es la última vez que vemos a estos Pokémon, así que estén atentos. Fue un gran reto, pero el resultado fue mejor de lo que esperaba. 151 Pokémon a escala. Sin más, me despido y te deseo un excelente día.